¡Buenos mis amores! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog Lo empezamos en miércoles, ya sé, ya sé, este vlog empieza un poco más tarde Perdonadme y perdonadme porque voy en suje Pero bueno, que no vais a ver nada especial, no os preocupéis Lo empezamos, pues eso, arreglándome, que ya me he duchado, me he secado el pelo Miau, miau Que hoy tenemos, amores, un evento de Shane Que me hace mucha ilusión porque de Shane La verdad que hay poquitas cosas En físico, en presencial Así que, la verdad, me hace mucha ilusión Y nada, me estoy alisando un poquito el pelo con el cepillo de GHD Que cuando, pues sí, quiero hacérmelo Y que se está viendo por ahí cambiarse Y no es plan Cuando quiero dejarme el pelo decente, un poquito decente Pero era un poco como planchármelo como tal Pues simplemente me cepillo un poquito con el... Con esto y la verdad que es una auténtica pasada Mira, simplemente con lo que he hecho la diferencia Así que, nada, es un evento por lo visto Dedicado a que puedes encontrar como todo lo que necesites Para tu boda en Shane Que me parece una auténtica fantasía Así que tengo curiosidad de ver lo que hacen Y una cosa que me ha gustado mucho Es que, bueno, en otros eventos O tiendas pop-up que han hecho de Shane Traían solo... Bueno, sí que no En la última sí que trajeron una sección de talla grande Sí, es verdad, es verdad Pero, pero eso Que además ponían Pues eso, que iba a haber para todas las tallas Así que eso, pues obviamente Me pone muy feliz Así que nada, estamos arreglándonos rápidamente Y nos vamos Bueno, amores Me he puesto este vestido Que os sonará Porque es el que me puse Para la revelación del sexo Que la verdad que me encanta Y bueno, es el que Creo que me ha esperado con la temática Así como boda Porque es muy rollo No sé, lo veo muy bonito Y bueno Voy a empezar Con mi skin care Y aprovecho, amores Para deciros Y contaros que Yepoda está de cumpleaños Cumplen cuatro añazos Y obviamente Como no puede ser de otra forma Lo van a celebrar Pero oye, es que no solamente cumplen cuatro añazos Sino que yo cumplo ya Un año con ellos O sea, llevo ya un año usando sus productos Y de verdad Creo que nunca Había estado tanto tiempo Haciéndome una rutina de skin care Y es porque esta Pues realmente me funciona Contra los que traigo Súper buenas noticias Y es que por su cumpleaños Van a celebrar algo grande Y es que con mi código de descuento Que os voy a dejar por aquí Y en la cajita de descripción Tenéis un 30% de descuento En toda la web Hasta el día 28 de abril O sea que tenéis A un tiempo Pero es que además Si cogéis el full glow set Os van a regalar La bolsa de bag Especial De este aniversario Y bueno Deciros que las bolsas Esas te agotan existencias Así que si la queréis Pues no tardéis demasiado No sea que se agoten Y es que al final es eso Tienen los mejores ingredientes naturales Que nos aportan a la piel Un brillo Y una suavidad Y bueno Ya os digo que yo Lo noto Cuando me hago La rutina Es que mi piel parece Otra Y han acumulado Más de 60.000 Reseñas positivas En estos cuatro años ¡60.000! O sea Si no me creéis a mí Esas 60.000 reseñas Os tienen que decir algo Si me preguntáis Por mis productos favoritos Yo os diría Que sería El Mist Half Que habéis visto Que es lo primero Que me he puesto Después Esta crema Amores Que es maravillosa La de Por la Manche También Pero si me tengo que quedar Con una Yo creo que me quedo Con esta Que es durante el día Esto que fue El nuevo lanzamiento Que me mandaron Hace cuánto Llevo un mes y medio O así usándolo Me encanta O sea De Sea Boost Hero Vitamina C Que nos viene genial Para evitar manchitas Y más ahora Con la época del sol Y obviamente Ahora en verano El protector solar Que es de factor 50 Tengo de 50 y de 30 Y obviamente Me voy a poner Ahora ya que empieza A hacer sol Y además Es que sirve Como una BB Cream Ya que tiene un poquito De color Y alisa Tu tono de piel Así que amores Es una súper buena oportunidad Animaros Y os digo Un 30% de descuento En todo con mi código Es un descuento Muy muy bueno Y es que además Si queréis El full closet Ya os digo Tenéis las tote bags Que son monísimas Hasta agotar existencias Ya os digo Esto hasta el 28 de abril Ahora voy al make up Muchas veces me preguntáis Que es lo que uso Después del corrector Y es en el propio corrector Me viene ya la esponja Que por cierto Es de Clinique Que es súper súper guay Y yo lo extiendo Con la esponjita de aquí Porque la verdad Que va súper bien Bueno voy a acabar Y os enseño el evento Y os enseño el evento Y os enseño el evento Bueno amores, después del evento hemos venido a comer al Jhonestrin, aquí estamos Óscar y yo y aquí hay un plato más, ¿de quién será? ¿A quién me he encontrado? ¿Me lo tienes aquí, por favor? Nos hemos encontrado en el evento de Sila, a mí se dijo, ay, no me puedo creer. Una alegría tremenda, de verdad, pero un montón, que me ha dado. Así que aquí estamos comiendo para rarotear un poquito, para charlar, para ponernos ardillas. Jo, pero qué pintaza tiene todo, ¿eh? Me encanta. Este sitio, la verdad, es una pasada, así que vamos a comer. Buenos días, mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, estoy aquí con Óscar porque nos acaban de mandar, bueno, esto lo voy a contar porque es heavy. O sea, ayer, ¿ayer fue? Sí, ayer una seguidora, es que no voy a encontrar el mensaje, sí, una foto me manda un post de una publicación de que, pues, una página había puesto como sudaderas personalizadas y que justo eran con el nombre de Chloe, Chloe, Chloe's Dad, aquí, mirad, para que veas que no mentira, ¿vale? Ahí, ¿vale? Me lo manda. Y eran sudaderas que ponía eso, Chloe, Chloe's Dad, Chloe's Mom. Y lo veo y le dije, jo, qué pasada. Entonces me metí en el perfil, me gustó bastante y le empecé a seguir. Al empezarle a seguir, esta mañana me ha escrito la chica y me ha dicho que me ha mandado un paquete que está aquí, o sea, que ha llegado esta mañana. Y yo le he dicho, digo, o sea, millones de gracias. No lo hemos abierto, está ahí, ¿vale? A lo mejor puede ser que esas sudaderas sean para nosotros. Pero lo que me sorprende es de dónde ha sacado mi dirección para mandarme el paquete. O sea, que yo estoy diciendo, vamos, súper agradecida. ¿Te han juntado a alguien desde tu agencia? Vale, sí, creo que ha sido así. Creo que... Bueno, en fin. Vamos a hacer el unboxing porque tenemos aquí la caja. Y, a ver, Laura. ¡Guau, pedazo de carta! Soy seguidora tuya desde hace mucho tiempo, hablamos por Instagram de vez en cuando y no me puede hacer más ilusión enviarte estas cositas. Ah, a lo mejor hablamos por su cuenta privada. Tengo una tiendita bordando hilos en la que hacemos bordados personalizados para adultos y niños. Desde la talla 1 o 2 años hasta la 5XL. O sea, me parece increíble y súper bien que una tiendita así pequeña haga hasta tallas grandes. O sea, de verdad, gracias. No me he podido resistir a mandarte alguna cosita para ti, para Chloe y para Óscar. Alguna para que llevéis a conjunto que me parece muy guay. ¡Guau! ¡Qué guay! Esperamos que te guste todo mucho, lo hemos hecho con mucho amor. ¡Qué guay! Si es una familia preciosa y no me puede hacer más ilusión la llegada de Chloe. Me siento su tía virtual. Esto me lo decís mucho. Que os sentís como tías virtuales. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Claro, qué fuerte. O sea, es que ha sido todo como súper... Vale, vamos a por el primer paquete. Que aquí hay... ¿Cómo pesa? Vale. Hay como varios así paquetitos. Aquí se pone. Uniendo corazones puntada a puntada. Vale. ¡Oh, qué fuerte! No sé. Ah, bueno. Estoy muy emocionada ahora mismo. De verdad. Ah, ya lo tienes. Eh, hola. Pero se ha querido un montón de cosas. A ver, saca el chico. Oh, Dios mío. ¡Oh! ¡Para! ¡Cut! ¡No me lo puedo! ¡Madre mía! Estoy flipando. Es demasiado esa, ¿eh? Vale. ¡Mirad esto! ¡Pone Chloe! ¡Con las letras de Friends! Estoy... O sea... Aquí hay demasiados... ¡Madre mía! Ahora estoy muy bonita, ¿eh? No sé por dónde empezar. ¡Dios, me estoy muriendo de amor! Estoy muy emocionada ahora mismo. Me estoy poniendo nerviosa y todo. Con la C. Vale. Venga, empezamos abriendo esta. No, no soy la que tenía en manos. O sea, es que es una pasada todo. O sea, qué fuerte. ¡Ay, qué bonita! Pequenita, por favor. Jo, bueno, pequeñita, pero realmente lo veo grande porque, claro, como esto ya es más de niña... Pero bueno, la llevará. Sí, la llevará, obvio, pero que la ropa que le estamos cogiendo ahora es más chiqui. ¡Pero es preciosa! Es una C gordadita con flores. ¡Buah! Me encanta, me encanta. Y la calidad súper buena. Sí, sí, súper gordita. Jo, qué... Estoy flipando. ¡Ya llegó la Navidad! ¡Ay, es que es... ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! De verdad, o sea, me parece lo más... Está muy bien hecho esto, ¿eh? Eh, claro, es que está bordado, está... ¡Qué locura! ¡Buah! Eso está ya dos añitos. O sea que, vamos, esto para dentro de dos inviernos. ¿Para Disney? ¿Cuánto voy a ponerse a Disney? ¡Otra vez! Dios mío. ¿Por qué no podemos vivir allí? Bueno, lo que pasa es que esto hay que... Tiene que estar lejos de... Fluffy y Nigiri. ¡Flaffy y Nigiri! Sí, porque sus pelitos no veas. ¡Ah, no, que hay tres ahí! Sí, hay dos. ¡Abre esas, abre esas! Va, esta también es de dos años. Abre esas. Dos años. Dos años. ¿Y esta es para mí? Para ti. 5 XL. Eh, me flipa. ¡Hala! La L de Laura hecha con laureles. No, no, es que me encanta todo. No words. ¿Cómo se dice no tengo palabras? No words. No words. O sea, me encanta, porque normalmente de este tipo de cosas, pues yo no suelo poder coger, porque la gran mayoría no tienen talla grande. Encima es súper oligadita por dentro. Sí, es la calidad buenísima. ¡Buah, qué fuerte! De aguacate. Esa es la L para ti. Y esta es la 5X para mí. Vamos a ir a juego. A ver. Perfectísima. Qué suave. ¡Me está genial de talla! Yo soy marrón y tú eres verde. ¡Me encanta! Dios, es perfecta. Amores de talla, para que veáis. Y me gusta, me encanta este color. Mira, me está. A mí también. El beige. Yo creo que es mi segundo favorito. ¿Cuál es el primero? El blanco. Me encanta. Vale, sigamos. El siguiente colorito. El blanco con Fluffy. Por eso me encanta Fluffy, ¿verdad? Por eso me encanta Fluffy, porque es de altita. Este tiene fin. Vale. Este es el que vi. Este es el que me mandó. ¡Buah! ¡Qué bonito! Esto nos lo vamos a poner cuando salgamos de aventuras, por ahí, alguna excursión en algún sitio. Esta es la delita para Chloe, que es en gris y pone embordado. Chloe, que esa es la de la foto. Esta, que es la de Oscar. No voy a abrirla para luego volver a plegarla, porque al final detalles son iguales. Chloe's Dad y Chloe's Mom. Mam, mam. ¡Qué guay! Ya lo has visto. O sea, estoy flipando. Se ha acabado. ¿Perdón? ¿Perdón? Nos han bordado. ¿Perdón? Es la primera vez que me bordan. ¡Qué ilusión! ¿Perdón? Somos Oscar y yo en la boda. En bolsa. ¡Qué locura! Encima tiene cremallera. ¿Qué pasa? ¡Que es una maravilla! ¿A que estas no suelen tener? ¡No! Las tote bags suelen ir abiertas. El poder del bordado. Esto es increíble. Estoy flipando. O sea, esto es una pasada. De verdad. Millones de gracias, porque me parece increíble esto. Con mi traje azulito, eso es. Es precioso. O sea, es precioso. Bueno, de verdad. O sea, millones de gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Te voy a dejar el Instagram de esta chica aquí en la descripción, porque... Se lo merece. ¡Buah! Y tanto. Y vamos, o sea, es que no me esperaba para nada que fueran tantas cositas. No sé. Estoy muy emocionada y muy contenta, la verdad. ¡Qué suave! Me encanta. Y todas las ploderitas de Chloe, por favor. Están... Bueno, es que... Bueno, es que todas, pero... Esta... Esta me llamaba mucho. Esta... Es que esto... Y esto también. Esto me hace mucha ilusión, porque... Imagínate que... ¿Dónde están tus papás? Claro. Y haces. Vamos igual, todos. Entonces ya saben de quién es. Pero es que esta, encima, es como que... Esta es de uno. ¡Es de Friends! ¡Qué guay! El aguacate. Pues nada, de verdad. Que millones de gracias. ¡Buenos días, amores! ¿Cómo estáis? Estamos ya el día siguiente. Estamos a jueves. No sé qué me está pasando esta semana, que me está costando bastante grabar. Pero, bueno, ayer visteis lo del evento de Sin, que la verdad fue una pasada. Me gustó mucho todas las cositas que traían. Y de verdad estuve toqueteando la ropa y sobre todo los vestidos de novia. Y me sorprendieron bastante, porque yo es verdad que pedí uno hace como cuatro años o cinco. Pero la cosa ha cambiado mucho en Shane y la verdad que se nota la diferencia. O sea, esos vestidos eran de calidad, os lo prometo. Súper guay. Y luego todo el tema de vestidos de invitada. Bueno, eso ya lo conocía, porque yo he pedido bastante. Os hice el vídeo de la graduación hace como dos años o así también. Que pedí varios vestidos de allí para probar. Y la verdad que me encantaron todos. O sea, era una pasada. Y de los pocos sitios que podemos encontrar talla grande. O sea, vestidos especiales en talla grande. Así que... Bueno, deciros qué pasó. Ah, bueno, y que me encontré a la preti. A María, que me hizo una ilusión tremenda. También a mi repre, que estaba allí con ella. Y nada, pues estuvimos charlando todo el rato. O sea, súper guay. Y luego fuimos a comer. Que la verdad pues fue genial. Subimos... O sea, llegamos a casa. Al final bastante tarde. No pretendíamos quedarnos tanto tiempo. Pero obviamente había que aprovechar ese momento. Y nada, que nos pusimos a hacer por la tarde. Ay, yo tenía varias cosas de trabajo. Es verdad. Es que estoy como con una nube. Bueno, si os digo lo que me ha pasado salir de casa y con el coche. Yo tenía que venir hoy. Hoy tenemos lo de mañanas en conexión de embarazadas. Lo que os digo que los jueves pues tenemos como una especie de reunión así de embarazadas. En las que pues hablamos de preocupaciones y cosas y todo esto. Simplemente para compartir. Y estamos con dos fisios y una experta en lactancia. Que pues también nos asesoran y nos ayudan con nuestras inquietudes y todo esto. Y la verdad que están muy guay. Bueno, total. Salgo de casos. Y yo obviamente sabía que venía aquí. Vale, pues estoy con el coche por una de las rotondas. Y digo, ¿a dónde tenía que ir? O sea, me he quedado bloqueada. Me ha tocado dar dos vueltas a la rotonda porque no sabía a dónde iba. Y es como, tío, lo del cerebro de embarazada es real. Y yo lo he empezado a notar hace pues unas semanas, en este segundo trimestre. Casi ya al final, pero muy heavy. Por cierto, hoy hacemos 25 semanas. Estoy muy, muy feliz, obviamente. Porque, no sé, ahora lo estoy disfrutando bastante más. O sea, sí que es verdad que antes estaba siendo un poco más complicado. Pero ahora lo estoy disfrutando. O sea, os lo prometo, estas últimas semanas. Así que estoy muy contenta, obviamente. Y después de esto nos vamos a Alicante, ¿vale? Ahora que estoy sola, os lo digo. Resulta y acontece que la semana que viene, el lunes, es el cumple de Oscar, ¿vale? Entonces, esta semana vamos a Alicante. Obviamente no podía ser de sorpresa porque me tenía que avisar. Vamos a ir a Alicante. Vamos a estar unos días, bueno, dos días con mis padres porque tengo que hacer una cosa ahí en su casa. Después, pues, vamos a estar con sus padres. Entonces le hemos organizado una especie de sorpresita con su familia y todo eso, pues, para los 30 años que va a hacer. Y también, pues, salgo con sus amigos. Entonces va a ser un poco sorpresa porque él sabe que vamos, pero no sabe qué vamos a hacer. Así que, bueno, a ver qué tal. Y después, la semana siguiente, el miércoles, nos vamos al viaje sorpresa de Wainabox, que es lo que os dije, por Stories. Y nada, nos enteraremos del destino el lunes, justo el día de su cumple, así que genial. Y, pues, es como también Babymoon y como escapada de cumpleaños y de Babymoon. O sea, la última que vamos a hacer, pues, antes de que llegue Chloe. Así que, nada, creo que ya va siendo hora de entrar. Es que he pasado antes por la puerta y estaba cerrado. Así que digo, bueno, os cuento un poquito mientras. Y ahora ya creo que ya es la hora, así que voy a entrar. ¡Buenas, amores! Bueno, estamos aquí en Alicante, en el pisito de mis padres. Que me hace gracia porque lo dice mi madre y me parece una copia del tuyo. Por lo menos el salón. Y más ahora porque le hemos traído... Le hemos traído una lámpara que nosotros, pues, teníamos en casa y, pues, la verdad que no usábamos. Y mi madre quería comprar una. Me dice, ¿dónde compraste tú esta? Y yo, mira, te la traigo porque la verdad que no la estábamos usando. Y le hemos traído también la mesita de centro. Que ahora les enseño cómo queda aquí porque la verdad que queda genial. Porque se han comprado la misma mesa que tenemos nosotros, pero más grande. Porque obviamente aquí les cabe una enorme. Son de Sklum, son geniales. Es la mesa de comedor que tenemos nosotros, ya os digo. Y nada, pues eso. Se la hemos traído porque nosotros esa mesa sabíamos que cuando tuviésemos un bebé nos íbamos a deshacer de ella. Porque lo primero, sí que nos encanta, porque obviamente iba a juego con la otra mesa. Pero sí que es verdad que es grande, tiene unos picos muy grandes. Al ser madera natural, son picos puntiagudos. Y al ser el salón estrecho, la verdad que ocupaba bastante espacio. Nos ha servido un montón durante este tiempo, pero ya os digo. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Y nada, pues se la hemos traído a ellos porque también les queda genial en... Les hacía falta la mesita. Y qué más, qué más, qué más. Nosotros compraremos una, que tengo ya mirado una de Amazon, que es esta. Mirad, la voy a enseñar ya que estoy. Porque de verdad, no os estoy grabando casi nada. Y es que cuando vengo aquí, cuando estoy con ellos, como que me cuesta muchísimo grabar. Es vuestra culpa que no grabe. Mirad, son estas mesitas de aquí, que cuestan 40 euros. Que la verdad que me parece que están genial. Y son dos mesitas más chiquititas. Son rectangulares, de 40 centímetros cada una de diámetro. Una tiene 40 y otra 45. Entonces, quedan recogiditas a un lado del sofá. Y luego cuando la queramos usar, pues... O sea, lo que queremos dejar es como eso, libre. La vamos a dejar en un principio al lado del sofá. Porque lo que queremos es que del sofá a la tele, o sea, que sea un espacio diáfano. Que no haya nada que interrumpa. Y más, pues eso, cuando esté Chloe, pues que queremos poner la alfombra o una colchoneta. O lo que sea, pues para poder estar en el suelo con ella. Y tener como más espacio, ¿no? El caso, que eso, que estas mesas nos gustan mucho. Os dejaré el link, ¿vale? Por si os interesa. Que cuestan 39 euros y creo que están súper bien de precio, ya os digo. Ah, más 16 de envío. Bueno, da igual. 56 euros en total. Pero, no sé. Creo que quedan muy bien. Y que no ocupan mucho espacio. Y que cuando necesitemos, pues yo que sé. Que tendemos ahí en el centro. Que nos queramos dejar un vaso o lo que sea. Pues sacamos una de las dos mesas. O las dos. Y las ponemos ahí. Y estas no tienen tantos picos. Son redondas, circulares. Que, bueno, me dan un poco menos de miedo. Así que, todo eso. No sé si me estoy viendo enfocada o no. Me estoy rayando. Que nada, que hemos estado dando ahora un paseo por la mañana. Y... Uy, ¿qué ha pasado? Dios mío, me estoy rayando mucho. Y al volver, hemos pasado por una farmacia. Y tenemos el primer chupete de Chloe. Amores. Me hace mucha ilusión porque, pues nos lo ha regalado mi mami. Bueno, mis papis. Y es este de aquí. Que me encanta. O sea, llevo como todo este tiempo intentando informarme mucho del tema chupetes. De cuáles son mejor, cuáles son peor. Cuál poner y cuál no. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Hala, súper suave! ¡Qué gustosito! Y eso es súper... Vale. Y resulta que este tipo de chupetes, pues, son con la tetina fisiológica. ¿Se llama, creo? ¿Fisiológica? Sí. Que, básicamente, tiene esto lo más finito posible. Es simétrica. Y que son, pues, de los mejores para los bebés. Y la verdad que me parece buenísimo. Al ser todo así de silicona, en tonos nude. La verdad que esta colección es preciosa. Son de Suavinex, ¿vale? ¿Cuánto costaba, mamá? Cinco y algo, ¿no? Cinco y algo. Y la verdad que muy, muy guay. Es súper flexible, suave y flexible, tal. Mira, ¿has visto cómo va el chupete? A ver, ¿no? ¡Qué mono! Y el color es monísimo, así el rosita este nude. ¿Lo puedes probar? No, se toquetea. ¡Qué mono! Así que nada. Y nos han dicho que tenían este... Como esta mini cajita como de muestras de Suavinex. Y me la han dado en la farmacia. Y viene con otro chupete. Oye, pues también es de la terina fisiológica, ¿eh? Ah, ¿qué tiene? Obviamente es un chupete así como mucho más simple. A ver, pero oye, un chupete es. Y viene con dos muestras de aquí. Que es una pomada protectora reparadora. Ah, la cremita del pañal. Y la cremita de My First Face Cream. Ah, mi... Lo leo en inglés y no en español. Mi primera crema facial. Pues la verdad que es súper guay. Porque el tema de tener muestras es muy interesante a la hora de decir... Claro, porque no sabes que le va a ir bien a tu bebé. O sea, pueden recomendarte mil cosas. Que todo que es maravilloso y es lo mejor del mundo. Pero luego, por lo que sea, a tu bebé, pues eso en concreto no le va bien. Entonces, yo creo que está guay que las marcas den así muestritas. Y bueno, y es que claro, te dan la muestra también del chupe. Que este aunque sea el modelo así más simple... No lo puedo abrir. Ahora. Pues también tiene la tetina. O sea, la tetina al final es igual. Muy parecida. Así que tú primero puedes probar con el de muestra. Y si ves que te gusta, pues ya te compras el... O sea, si ves que te gusta, no, que le gusta al bebé. Pues ya puedes comprar el resto. Y nada, es así blanquito y tal. Así que nada, sus primeros chupetes, amores. Pero este me hace ilusión, que es el primero de todos. Y pues eso se lo han regalado a mis papis. Así que nada, ahora vamos a comer. Que mi mamá ha hecho lentejita. Y luego ya esta tarde nos vamos a casa de Oscar con sus padres. Porque hemos venido, pues eso, desde el jueves. Pero nos quedamos hasta el domingo. Así estamos pues un poquito con mis padres, un poquito con los suyos. Y nada, y bueno, he venido porque tenía que hacer unas cosas. Tenía que grabar aquí unas cositas también de... Que veréis próximamente. Y bueno, pues también para ver a los papis. Que Oscar no pudo venirla otra vez. Así que... Que eso. Bueno, mirad que ricas las lentejitas, por favor. De verdad. Las comidas de la mami son de lo mejor. Y así es como ha quedado la mesa de centro. Pongo el clip que me pasó mi madre porque a mí se me olvidó grabarlo. Pero la verdad que ha quedado genial. Y como tiene la mesa también grande, que es igual, queda perfecto. Buenas, amores. Estamos ya al día siguiente. Después de lo que os grabé, nos entró un sueño horrible. Después de comer, nos fuimos a dormir. Ay, porque me veo últimamente que no se me enfoca la cámara. Y luego, bueno, estuvimos un ratito con mis padres y tal, y con un amigo de Oscar. Y vinimos a casa de los padres de Oscar. Dormimos. O sea, fue ya como súper rápido. Me acabo de levantar. Hemos desayunado. Me he puesto a editar el vlog. Sé que este vlog no se va a quedar tan largo y no ver tanto contenido. Pero bueno, suplimos un poco el de la semana pasada, que fue larguísimo. Y os cuento ahora que estoy sola, porque Oscar y su padre se han ido a hacer unos recados. Su madre también se ha ido y yo me he quedado editando. Y bueno, acabo de terminar ahora. Y bueno, voy a duchar, voy a duchar y todo esto. Tenemos, o sea, al final, os dije que íbamos a hacerle una sorpresa a Oscar. Y el tema de la familia sí que estaba más arreglado, porque lo han organizado un poco más su madre. Pero el tema de los amigos estaba siendo una locura, porque no me contestaban, no trabajaban, no sé qué, no sé cuántos. Y no sabíamos muy bien cómo hacerlo, porque aparte también Oscar quería quedar con ellos. O sea, les había hablado para quedar. Entonces ya era como, vale, pero es que entonces, si ya quedamos, ya no va a ser sorpresa. O sea, bueno, total, que nos hemos apañado, ¿para qué? Pues uno le diga que tiene que trabajar y que luego se tienen que ir al pueblo de la novia. Y con el otro, resulta que está este fin de semana el salón, la expo manga o algo así, no sé, la Japan Week, o no sé muy bien lo que es, que está en el IFEMA de aquí de Alicante. Y su amigo iba a ir, entonces, su amigo iba a ir con su novia y con más gente. Y dijo, jo, qué pena, yo antes iba con ellos, tal, no sabía que estaba. Y claro, resulta que nosotros la sorpresa que le queríamos hacer era hacer un escape room y luego salir a cenar, porque nos gusta mucho pues el tema de los escape rooms y todo esto. Entonces, hemos conseguido reservar uno en Elche a las 7.45, que es cuando su otro amigo acaba de trabajar. Y así pues podemos juntarnos. Y qué pasa, que yo no sabía cómo llevar a Oscar a Elche sin que sospechase. No sé, iba a ser raro, ¿no? Entonces, esto, lo de la Japan Week, que está venido genial porque está cerquita de Elche. Entonces le he dicho, mira, vamos a hacer una cosa, porque yo en principio iba a ir, pero luego he dicho, mira, no voy porque es un poco tontería gastar el dinero que cuesta entrar yo ahí, porque a mí eso no me gusta, la verdad. Entonces, ve tú con tu amigo y sus amigos y todo esto. Y después, o sea, y así yo me acerco a Elche a dar una vuelta por la Juve, bueno, como comprar unas cositas y todo esto. Y así después que tus amigos te traigan a Elche, nos vemos en Elche y pues de paso nos tomamos algo o lo que sea. Entonces la cosa es que yo he hablado ya con su amigo para que se lo traiga y en vez de quedar pues en la Juve o donde sea, pues que se traiga directamente a lo del escape room. Nos veamos con su otro amigo y pues entremos a hacerlo. Ya lo hemos reservado. Es de miedo, no sé hasta qué punto eso me va a gustar a mí porque a mí las cosas de miedo las llevo un poquito mal, pero bueno, como sé que a él le gustan, pues es su cumplea y hay que aprovecharlo. Y luego pues nos iremos a cenar, que ahora lo que quiero buscar es saber algún sitio para cenar, porque yo ya estoy súper desconectada, como ya no vivimos aquí, la verdad que no sé mucho qué sitios hay así guays para cenar y todo eso. Y nada, y ya mañana... Ah, bueno, luego hoy hay otra sorpresa porque sabe que vamos a comer a casa de su abuela, pero piensa que vamos a comer pues paella, como siempre comemos cuando vamos allí. Pero lo que no sabe es que el otro día, bueno, lleva días diciéndome que le apetece un montón carne a la brasa, brasa, barbacoa, tal. Su abuela, bueno, en casa de su abuela van a preparar barbacoa, van a hacer barbacoa, carne, así que va a ser una mini sorpresa. Pero es que luego mañana tenemos también la sorpresa de su familia. Él se piensa que vamos aquí tranquilamente en casa con sus padres, pero vamos a ir a comer pues con toda su familia a un restaurante y pues vienen sus tíos, sus abuelos, sus padres, mis padres, pues eso, familia. Así que no sé, creo que va a ser un fin de bastante completito. Él la verdad que no es mucho de celebrar su cumpleaños, pero ojo, este año cumple 30, o sea, es un año importante y va a ser el último cumple como Oscar sin hijos. O sea, de... sí, sin ser papá. Qué fuerte, Dios mío. Oh, Dios, qué fuerte, qué fuerte. Así que nada, ese es el plan, amores. Así que yo ahora me voy a duchar mientras ellos llegan. Y así cuando lleguen creo que vamos a ir a dar una vueltecita por aquí. Y luego nos iremos ya a comer y todo eso. Así que se espera un fin de ingrediente. Yo os iré contando, voy a intentar grabaros lo que pueda. Aunque yo os digo, cuando estoy con familia, o sea, que es la familia de Oscar, que ellos, pues, bueno, no sé. Hay algunos que no les apetece salir, o bien, los abuelos, todo eso, pues eso. Entonces, bueno, yo solo grabaré lo que pueda y... Ah, y al final me ha dicho la madre de Oscar, mi suegra, que se viene conmigo de compras esta tarde para ver cositas para Chloe. Así que mira, al final hacemos tarde de chicas mientras Oscar está en la Japan Week. O sea, ha quedado un fin interesante al final, eh. Y por cierto, yo, amores, me encuentro bastante bien en cuanto al embarazo y a todo. O sea, sorprendentemente. No sé, o sea, es como que estas últimas semanas están siendo mucho mejores. Me estoy encontrando mucho mejor. Y en general, o sea, es como que tengo más ánimo, más energía. Sí que es verdad que sigo sin poder pegarme caminatas súper, súper, súper largas. Estar horas caminando, porque sí que me noto bastante presión. Pero por el resto, la espalda no me está doliendo ya. O sea, tuve como, cuando os lo dije hace ya varias semanas, como unos días así un poquito de ciática. Pero ya, o sea, la verdad que llevo unas semanas que estoy bastante bien. A ver, obviamente, cuando estoy mucho tiempo de pie quieta, por ejemplo, pues me empieza a molestar. Se me empieza a cargar un poco. Pero vamos, que tampoco es algo, ¿sabéis? El tema de la acidez, pues me viene de vez en cuando. Pero, no sé, por el resto, la verdad que me encuentro bastante bien. Así que, nada, muy contenta. Yo te voy a ducharme. La fiesta ahí durmiendo, plácidamente. Así que, luego os cuento. Y aquí, como os dije, empezamos a hacer la barbacoa. La verdad que estaba increíblemente rica. Mirad qué pintaza todo. Las salchichas, el cordero. Bueno, bueno. Riquísimo. Comimos súper a gusto. Bueno, amores, he venido a la JD, que le voy a coger unas zapatillas a Oscar. Pero he visto estas. Llevo mucho tiempo queriendo unas Jordán. Pero nunca he encontrado como el modelo perfecto para mí. Y es que creo que las acaban de encontrar. Son preciosas. Dios mío. Pero Laura, resiste. Resiste. Has venido a ver cosas para Oscar. Oscar quería unas Vans. Porque las suyas están destrozadas. Lo que pasa es que este es el modelo que ya tenía. Y me dijo que le gustaba este. El nuevo. Así que no sé. Yo es que no puedo. Amores, por favor. Mirad. Cogerle estas a Chloe. Es que son ideales. No, estas, estas, estas. Las Air Force. Me muero. También os digo. ¿Quién es zapatilla de bebé? Cueste 65 euros. Me parece muy fuerte. Ahora vamos a cenar. ¿Qué pasa todo? Que por cierto, esto, amores, es pasta. O sea, está relleno. Es que es muy fuerte. O sea, esto es pasta. Y encima le han puesto esto. Es súper raro, pero está delicioso. Buenísimo. Bueno, amores. No sé si me estaréis viendo bien. Ahora luego grabaré en el coche. Pero estoy muerta. Ha sido muy guay. Ha salido la sorpresa genial. Oscar no solía nada. O sea, todo perfecto. Pero ahora mismo estoy que no puedo. Me ha dado, como me he tenido que tirar toda la tarde, medio de compras haciendo tiempo a que le acabase, lo que os he contado, ha habido un momento que me ha dado un pinchazo muy fuerte en la espalda, en la espalda, bueno, no en la espalda, sino en la zona de los glúteos, o sea, que me bajaba la pierna, o sea, tipo ciática. Y no sé si es en este vídeo que os decía que estaba súper bien, que ya la ciática no había vuelto a aparecer y tal. Pues mira, por hablar, me ha dado fuerte. Hemos estado en el escape room, que el escape room la verdad que ha estado muy chulo, pero yo lo pasaba bastante mal porque al final era una hora estando de pie. Menos mal que había un sillón y me he podido sentar un rato y hacer cosas pues yo sentada, pero horrible. O sea, de verdad, lo he pasado bastante, bastante mal. Y ahora pues estoy esperando porque hemos venido a cenar a la Alchub, aquí en el centro comercial, y hemos aparcado el coche bastante lejos, pero como ya cerraban toda la parte de tiendas, ha tocado salir por otra salida lejos, el coche está a tomar por saco, y como estoy fatal, o sea, porque es que no puedo andar, me duele mucho, ha ido oscura por el coche y a la vida por mí. Así que bueno, yo espero que esta noche al descansar, pues ya mañana me sienta mejor, esté mejor, porque la verdad que vaya mierda. Pero bueno, lo hago es cuento. ¿Qué tal ayer? ¿Qué te pareció el escape room? ¿La sorpresa? No me lo esperaba, pensaba de verdad que íbamos a cenar o algo. Lo hicimos bien entonces. A ver, pero también me extrañó un poco porque miraban ahora... Por eso dijimos a tomar algo, no hace nada. Ah, no, 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 era las 7, las 7, las 8, ¿no? Y de repente llegamos allí y dice, anda, aquí es donde me trajeron mis amigos para un escape room en mi despedida, y yo, anda, en serio, qué casualidad. Y luego cuando estábamos yendo, es que vimos exactamente la misma vuelta porque la confusión de la calle... Sí, le pasó igual. Exactamente, se me hubiera hecho las pastillas allí. Madre mía. Nos pasó igual, la misma vuelta Por donde decía Víctor Por aquí La misma vuelta, pasamos otra vez por la avenida Y volvimos y giramos ahí Y digo, esta es la... y de repente Vamos andando así y digo ya Como se parezca Y va al primero y dice, bueno, pues ya vale Y estuvo guay el esquebrón Es el segundo que hacemos ahí Hicimos el zodiaco Bueno, el segundo que hago yo Porque yo lo hice en mi despedida Hicimos uno de una mansión ¿Te gustó más el otro o este? A ver, el otro es que tiene miedo Y este tiene... cada uno tiene sus cosas Los dos me gustaban porque cada uno tiene sus cosas Son una pasada los dos Y nos falta uno entonces Bueno, dos, el de los zombies también Pero ese tiene otro gusto No, ese yo no lo voy a hacer Es que hay uno de zombies Uy, vaya cara, nos acabamos de levantar Bueno, hay uno de zombies que los zombies literal te atacan Tienes que encontrar cosas de supervivencia Y a mí eso no me va Y son para grupos más grandes Más grandes, ¿no? Bueno, porque es como... Esos son al final... ¿Qué tendría? Uno, dos, tres Tres habitaciones Una grande, una mediana Y otra más pequeñita Pero de los zombies es como... Ya Es como mucho más grande En fin, amores Es que nada Voy a poderme editar lo que queda de vídeo Espero que os haya gustado Sé que ha quedado un poco distinto Y que no hay tanto contenido Pero bueno, la próxima será mejor ¿A que sí? Bueno, como estábamos ahí con los amigos Sí Estábamos luego cenando Antes yo me fui a... Con Víctor después de comer En casa de mi abuela A Japan Week eso Fui a Japan Week Porque no sabía que estaba Y me dijo yo voy a ir Y pille la entrada Que al final esta semana ha sido un poco locura Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo Un besito enorme ¡Suscríbete al canal!